Cuando se escribió esta canción, pensaban que estaba pensando, pero cuando yo la canto recuerdo esto. Yo declaro que tú te acordarás de tu milagro cada vez que cantes la pastillita. Y sepa que te hizo el milagro sobre ti, se llama el Rey de Reyes, el Señor de los Señores. Jesús, que volvió en la cruz. Diga, reclamate su mano y diga, por su llaga, que me había claro libre, me temprano sano en el nombre de Jesús. Diga el Señor con su mano levantada y diga. Eres tu medicina, que me sale de mi herida, eres tu la necesidad que alucinó mi corazón. Me diste tu pastillita, me diste tu espía, tomar a todos los días y no me da más. Diga el fuerte. Eres tu medicina, que me sale de mi herida, eres tu la necesidad que alucinó mi corazón. Me diste tu pastillita, me diste tu espía, tomar a todos los días y no habrá más dolor. Yo declaro sobre ti, el que necesita un milagro, que Dios viene a su vida, a su corazón, a su mente, a su espíritu, y lo sorprende con un milagro sobre el natural. ¿Lo crees? ¡Sigan, cabrón! ¡Sigan, cabrón! ¡Sigan, cabrón! ¡Sigan, cabrón! ¡Sigan, cabrón! ¡Sigan, cabrón! ¡Gracias! 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 Algunos hace tiempo atrás estaban propetizando un avivamiento.